Ya, a ver, la clase pasada hemos quedado en esta parte. A ver, un poco recapitulando lo que hemos visto en la clase pasada, ¿no? La clase pasada hemos estado viendo las condiciones de maximización de beneficios de una empresa competitiva. Ustedes ya saben que es una empresa competitiva, ¿no? Es una empresa competitiva que tiene tres características. Aquí lo que hemos estado preguntándonos es la maximización de beneficios desde el punto de vista teórico, gráfico y matemático. Entonces, las dos condiciones de maximización de beneficios, uno, ingreso marginal igual a costo marginal, dos, precio igual a costo marginal. Nosotros hemos dicho estas son las condiciones. Después, aquí lo que hemos hecho es la clase pasada, es demostrar cómo se deriva matemáticamente esas dos condiciones de maximización de beneficios. ¿Cómo se deriva la condición matemática? ¿No? Sabemos que el problema de la empresa es maximizar beneficio. Y beneficio es ingreso total menos costo total. Ahora, los beneficios PI dependen de los precios y de la cantidad. Pero en un mercado competitivo, los precios están dados. Por eso el precio tiene, es constante. Eso significa que el PIB tenga una base de datos encima de ella. Entonces, lo que va a determinar el empresario es cuánto va a producir para maximizar beneficios. Entonces, la condición de primer orden, ¿en qué cosa es la condición de primer orden? Derivar el problema de la empresa, maximizar beneficio, con respecto a la variable de decisión. ¿Qué quiere determinar el empresario? ¿Cuánto producir para maximizar su beneficio? La condición de primer orden, entonces, consiste en derivar el beneficio, con respecto a Q, e igualar a 0. ¿No? Ahora, nosotros sabemos que el ingreso total y el costo total dependen de la cantidad. Entonces, si derivamos el ingreso total, con respecto a la cantidad, tenemos el ingreso marginal. Si derivamos el costo total, con respecto a la cantidad, tenemos el costo marginal. Entonces, primera condición, ingreso marginal igual a costo marginal. Esta es la primera condición de maximización de beneficios de una empresa competitiva. Por una parte. Por otra parte, para la segunda condición, sabemos también que el problema de la empresa es maximizar beneficios. Beneficios pi depende del precio y de la cantidad. Beneficio es ingreso total menos costo total. Ambas dependen de la cantidad de Q. El precio está dado, es constante, entonces, la variable de decisión. Dos. El empresario que conoce, conoce el precio de los factores productivos. Tierra, trabajo y capital. Si no tiene el suficiente capital, ¿cuánto le va a costar prestarse del banco? ¿Cuánto es el tipo de interés? Entonces, ¿cuánto se paga de salario a los trabajadores? ¿Cuánto es el precio de las materias primas, de los insumos? ¿No? Entonces, también sabe, si digamos, está queriendo producir siglas, mesas, computadoras o aviones, sabe en cuánto se están vendiendo las siglas, las mesas, los automóviles. Esto es un dato. Entonces, dados los precios de los factores productivos, tierra, trabajo y capital, el problema del empresario es determinar cuánto producir para maximizar su beneficio. ¿No? Entonces, ingreso total es, saben ustedes, precio por la cantidad. Las empresas tienen su ingreso de las ventas. Ingreso total, T por Q. Costo total, que depende de la cantidad. Nuevamente, condición de primer orden. ¿En qué consiste? En derivar la función objetivo de la empresa maximización de beneficio con respecto a la cantidad. E igual a la cero. Porque alcanza un máximo. Y en el máximo global, la pendiente es igual a cero. Si derivamos acá, tenemos el precio. Si derivamos el costo total con respecto a la cantidad, tenemos el costo marginal. Este término que estaba en el lado izquierdo lo cambiamos al lado derecho. Entonces, precio, segunda condición. Precio igual a costo marginal. Esta es la segunda condición de maximización de beneficios de una empresa competitiva. Entonces, lo que hemos, aquí lo que hemos estado recordando es, matemáticamente, la derivación de la maximización de beneficios de una empresa competitiva. La primera condición, ingreso igual a costo marginal. La segunda condición, precio igual a costo marginal. En resumen, ¿cómo se deriva? Derivando el problema de la empresa maximización de beneficio con respecto a la cantidad. Eso es lo que hemos estado haciendo. Ya. Ya. Ahora. Ya. Esto es lo mismo. Esto es lo mismo. Pero aquí, adicionalmente, se está mostrando. A ver. Ustedes van a hacer como trabajo una tarea. Y es pregunta de examen también. A ver. ¿En qué consiste la tarea? Hacer un análisis comparativo entre la teoría del consumidor y la teoría de la empresa. ¿Ya? En teoría, en análisis del consumidor, en teoría del consumidor, por ejemplo, ¿qué nosotros conocemos? ¿Cuáles son los datos? Conocemos el precio de los bienes. Conocemos el presupuesto. ¿Cuál era la variable de decisión en el caso del consumidor? Entonces, en el caso del consumidor, conocemos el precio de los bienes, el presupuesto. ¿Cuál es la variable de decisión? ¿Cuál es su cuenta? ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es la variable de decisión en el caso? ¿Cuánto consumir del bien uno y del bien dos? La reacción presupuestaria es la multiplicación del precio por la cantidad. Entonces, P por X menor o igual a M. Entonces conocemos el vector de precios y el presupuesto. ¿Cuál es la variable de decisión? X. Las cantidades óptimas de consumo del bien 1 y del bien 2. Aquí ustedes recordarán, tenemos gráficamente la elección óptima del consumidor. Cuando el consumidor maximiza la utilidad, gráficamente cuando la curva de indiferencia es tangente con la recta presupuestaria. Y en este punto de tangencia entre la curva de indiferencia y la recta presupuestaria, determinamos las cantidades óptimas de consumo del bien 1 y del bien 2. En el examen había una pregunta que decía, ¿no? Explique teóricamente, gráficamente y matemáticamente la elección óptima del consumidor. Entonces había que graficar esto. Teóricamente, la pendiente de la curva de indiferencia, es el nacido marginal de sustitución, es igual a la pendiente de la sacerdote subpuestaria. Matemáticamente, la primera y la segunda condición. Esto es desde el punto de vista de la teoría del consumidor. En el caso de la empresa, fíjense, este gráfico es bien parecido a este gráfico. En el caso de la empresa, es maximizar la utilidad, que es lo mismo equivalente a minimizar el gasto en el consumidor. ¿Cuál es el objetivo de la empresa? ¿Cuál es el objetivo de la empresa, Wendy? ¿Cuál es el objetivo de la empresa, Lenny? Julio. Obtener mayor beneficio. ¿Cuál es el objetivo de la empresa? A ver, tienen que participar, ¿no? Creo que están durmiendo. Obtener el mayor beneficio. ¿Cuál es el objetivo de la empresa, Janelle? ¿Cuál es el objetivo de la empresa? ¿Maximizar? ¿Cuál es el objetivo de la empresa? Maximizar el beneficio. Maximizar el beneficio es lo mismo que el minimizar. Costos. ¿Pérdidas? Entonces, el objetivo de la empresa es maximizar beneficio, pero cuando la empresa está maximizando beneficios, también está minimizando costos. Costos. Ya. Este gráfico del consumidor, si se fijan, es igual que este gráfico. En realidad, cuando la empresa está maximizando beneficios, también está minimizando costos. Esta curva, en la teoría del consumidor, ¿cómo se llama? Curva de indiferencia. Indiferencia. En el caso de la empresa, esta curva, que es parecida a la curva de indiferencia del consumidor, se llama isocuanta. Se llama isocuanta. Lo mismo que la curva de indiferencia. En el consumidor, el otro elemento era la restricción presupuestaria. En la teoría de la empresa, esta recta, se llama isocosto. Entonces, cuando la empresa competitiva minimiza, en el punto en el cual la isocuanta es tangente con la recta de isocosto, se minimizan los costos. Repito, este gráfico de maximización, de elección óptima del consumidor, de maximización de la utilidad, es bien parecido, es igual, prácticamente, que esta gráfica de minimización de los costos. Lo que en la teoría del consumidor era la curva de indiferencia, en la teoría de la empresa se llama isocuanta. ¿Y qué es la isocuanta? La combinación. Entonces, una empresa que determina, que conoce el precio de los factores productivos, del capital, del trabajo, ¿cuál es su problema, su variable de decisión? Determinar, a ver, el empresario para producir, ¿qué utiliza? Capital y trabajo. Entonces, X1 y X2 son capital y trabajo. Entonces, el empresario se pregunta, ¿cuánto de trabajadores, cuánto de maquinaria y equipo, tengo que utilizar para minimizar costos? Ya, entonces, curva de indiferencia, en consumidor. Curva de isocuanta, en empresa. En consumidor, recta presupuestaria. En empresa, isocosto. Y el, fíjense, en el caso del consumidor, la restricción presupuestaria era P por X. Gasto en el bien 1 más el gasto en el bien 2, menor o igual al presupuesto. En el caso de la empresa, el isocosto va a ser el precio del factor productivo por su cantidad menos el, menor o igual al costo. Entonces, por ahora, esto. Entonces, una similitud es, por ejemplo, las curvas de indiferencia en consumidor, isocuanta en empresa. Resta presupuestaria en consumidor, isocosto en empresa. Aquí se está minimizando costos. Acá lo que vemos gráficamente es la maximización de beneficios. Pregunta. A ver, para participación, porque estoy revisando las notas, los exámenes. Esa es la curva de maximización de beneficios. ¿Cuál es la cantidad maximizadora de beneficios? ¿Cuánto es la cantidad maximizada de beneficios? Cuarenta y ocho. ¿No? ¿Cuánto está maximizando beneficios? No. 47. 47. Para Q igual a 8, ¿cuánto es el beneficio? 45. 45. Entonces, ¿cuánto a veces una cantidad de beneficios? 7. 7. En 7, ¿cuánto es el beneficio? 41. Para el 8. ¿Cuánto es el máximo beneficio? Cualquier cantidad por debajo de 7, 6, no maximiza beneficios, tampoco 8. La única cantidad que está maximizando el beneficio, que hace máximo el beneficio, es 7. Con 7 obtenemos un beneficio de 48. ¿Ya? Eso es. Ahora, esto lo que estoy explicando está en los capítulos de maximización de beneficios y de minimización de costos de PIN. ¿Ya? ¿Ya? Ahora mismo, entonces ustedes ya saben, ¿no? Esto es costo marginal, ¿por qué? ¿Por qué es esto la curva de costo marginal? Por eso es una curva creciente. Esta es la curva de costo total medio, ¿por qué? Porque tiene forma de U. ¿Cómo se llama este punto? ¿Cómo se llama este punto? ¿Cómo se llama este punto? Escala Eficiente de Producción. Muy bien, muy bien, Julio. Se llama escala Eficiente de Producción. En este punto en el cual el costo total medio y el costo marginal son iguales, ¿qué está pasando? En este punto, en este punto se están minimizando, en este punto, escala Eficiente, en este punto se están minimizando los costos. ¿Ya? ¿Ya? Entonces ustedes ya conocen esto. ¿Entonces? Lo que vamos a ver ahora es lo siguiente. Vamos a analizar el corto y el largo plazo. ¿Ya? ¿Ya? A ver. A ver, atiendan esto. A ver. A ver, lo que hemos dicho hasta ahora. ¿Cuál es el objetivo de la empresa? Maximizar BND. Beneficios. El beneficio, ¿qué es igual? Ingreso total menos costo. Total. ¿Cuál es el precio por la? Cantidad. Cantidad. El costo total es la suma del costo fijo más el costo variable. ¿No? Entonces. Tres. Un mercado competitivo, hemos dicho, tiene tres características. Un gran número de compradores, un gran número de vendedores. Dos. El producto es homogéneo. La primera característica y la segunda característica hacen que las empresas sean tomadoras de precio. No existe poder de mercado. O mercado. La característica de un mercado competitivo es que existe libre entrada y salida de empresas del mercado. Mercado. ¿Cuándo entran las empresas al mercado? ¿Cuándo hay? Cuando hay beneficios. ¿Cuándo salen las empresas del mercado? Cuando hay pérdidas. Ya. Lo que vamos a analizar ahora es una empresa, a ver, una empresa toma decisiones en el corto y en el largo plazo. La empresa decide en el corto plazo entre abrir o cerrar. Entonces, la empresa toma decisiones en el corto y en el largo plazo. En el corto plazo decide si va a abrir la empresa o va a cerrar la empresa. ¿Cesar qué significa? Cesar significa dejar de producir mientras mejora la situación económica, mientras mejora la situación del mercado. Por ejemplo, hoy en día, por el coronavirus, muchas empresas han cerrado. Pero van a volver a abrir cuando pase esta pandemia. Entonces, la decisión en el corto plazo es abrir o cerrar. En el largo plazo, la empresa decide entre entrar o salir del mercado. Entonces, analicemos la decisión de corto y largo plazo. Entonces, a ver, antes, ustedes van a participar, ¿eh? A ver, cuándo, entonces, tercera característica. Las empresas entran y salen libremente del mercado. ¿Cuándo entran al mercado? Cuando tienen beneficios. Jocelyn. Cuando el ingreso es mayor que el costo. Ya, las empresas entran al mercado cuando el ingreso total, muy bien. Cuando el ingreso total es mayor que el costo total. Entonces, las empresas, una empresa entra al mercado cuando el ingreso total es mayor que el costo total. Cuando hay, cuando existen beneficios. Ahora, entonces, entran las empresas al mercado cuando el ingreso total es mayor que el costo total. Lo que vamos a hacer ahora es de ingreso total mayor a costo total. Vamos a dividir entre la cantidad. Si dividimos ingreso total entre la cantidad, tenemos esto. Dividimos el costo total entre la cantidad. Ahora, ustedes saben que el ingreso total es igual. Precio por la... Cantidad. Cantidad. Precio por la cantidad. Y saben, entonces, cantidad con cantidad se simplifica. Ahora, la división del costo total entre la cantidad, ¿cómo se llama? Costo total medio. Costo total medio. Entonces, una empresa entra al mercado cuando el precio es mayor que el costo total. Costo total medio. Entonces, una empresa entra al mercado cuando hay beneficios. ¿Cuándo hay beneficios? Cuando el ingreso total es mayor al costo total. Total. Cuando la empresa entra al mercado, cuando el precio de lo que está produciendo es mayor al costo total, medio. Supongamos que ustedes fabrican sillas. Supongamos que el precio de la silla por unidad es 100 bolivianos. Y el costo total medio es igual a 80. Precio igual a 100. Costo total medio igual a 80. ¿Entran o salen del mercado como empresarios? Entramos. Entran. Entramos. Entramos. En el mercado. ¿Sí? Ahora, una cosa bien importante. En el largo plazo. A ver, el costo total medio. A ver, por dos puntos. El costo total medio, ¿a qué es igual? ¿El costo total sobre cantidad? El costo total medio es igual. A ver, el costo total medio es igual. El costo total entre la cantidad. Ahora, perdón. El costo total, ¿y el costo total a qué es igual? ¿El costo total a qué es igual? Costos fijo. Costo fijo. Variable. ¿Vas el costo? Variable. 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 Entonces, el costo total medio, ¿a qué es igual? Costo fijo medio más costo variable. Media. Media. Entonces, en el largo plazo, la empresa toma en cuenta los costos fijos y los costos variables. Variables. ¿Ya? Entonces, en el largo plazo se toma en cuenta tanto el costo fijo como el costo variable. ¿Ya? Entonces, una empresa entra al mercado. Ahora, ¿cuándo una empresa sale del mercado? Cuando los costos son mayores a los ingresos. Cuando los costos totales son mayores a los ingresos totales. Cuando la empresa impuse en perdidas. Entonces, nuevamente, costo... Entonces, la empresa sale del mercado cuando el costo total es mayor al ingreso total. Total. Al igual que antes, vamos a dividir ambos lados de la desigualdad, de la inequación, entre Q. Si dividimos el costo total entre Q, ¿qué tenemos? Costo total. Medio. Medio. Si dividimos el ingreso total entre Q, ¿qué tenemos? Precio. Precio. Entonces, ¿cuándo una empresa sale del mercado? Cuando el costo total medio es mayor que el... Precio. Porque está incluyendo el... Pérdida. Pérdida. ¿Sí? Muy bien. Supongamos, coloquemos el número a esto. Supongamos que el costo total medio es 100 y el precio al que están vendiendo la silla es igual a 80. Empresarios, empresarias, ¿van a entrar o van a salir del mercado? Salir. Salir del mercado. ¿Por qué? Porque hay pérdida. Porque el costo total medio es mayor al precio. Ya, porque el costo total medio es mayor y por tanto están incluyendo en... Pérdidas. Muy bien. Ahora, para cerrar esta parte. Cuando las empresas... A ver. ¿Se acuerdan de esto? Cuando el precio es mayor que el costo total medio, ¿qué había? ¿Existían beneficios? beneficios. Crácticamente, ¿no? ¿Se acuerdan del gráfico? No, 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 no. A ver. A ver. A ver. ¿Se acuerdan de esto, verdad? Beneficios sin los costos total medio. Total, ¿no? Ahora, hacemos un artificio. Dividimos, a ver, el lado derecho de la ecuación, la dividimos entre Q y la multiplicamos por Q. De tal manera que la expresión sigue siendo la... Misma. Misma. Ahora. Pero ingreso total entre cantidad, ¿qué es? Precio menos... Costo total entre Q es... Costo medio. Costo total. Medio. Entonces, ¿beneficio a qué es igual? ¿Cuándo hay beneficio? Precio menos costo medio. Mayor que el costo total, medio. ¿Cómo calculan áreas? Aquí tenemos costo marginal, costo total medio, precios. Y aquí tenemos acá. En este gráfico, fíjense, el precio es mayor que el costo total medio. Por tanto, esta área color plomo, esta área color plomo, ¿cómo se llama? Beneficio. Beneficio. Muy bien. Entonces, cuando el precio es mayor al costo total medio, ¿ahí viene? Beneficio. Y si hay beneficio, ¿entran o salen empresas del mercado? Se entran. 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 Muy bien. Muy bien. A ver. En este caso, lo mismo. Costo marginal, costo total medio, precio. Ahora, el costo total medio es mayor. Fíjense, está por encima del precio. El costo total medio es mayor que el precio. ¿Cómo se llama entonces esta área color rosada? Pérdida. Pérdida.